El argentino Bruno Marioni, técnico de Pumas de la UNAM, aseguró que se verá una mejor versión de los universitarios cuando visiten a Gallos de Querétaro, en duelo de equipos sotaneros en el torneo clausura 2019 de la Liga MX. Después, obviamente, a lo que aspiramos siempre es a poder tener una pretemporada que nos dé tiempo de trabajar en la cuestión táctica, en la cuestión física, en la cuestión emocional. El poder conformar un plantel es lo que normalmente pide un entrenador. Yo aspiro a que en todos los partidos se vea algo que nos representa a nosotros como cuerpo técnico. Yo creo que, por lo menos en estos dos partidos, destaco el orden, fue algo que nosotros trabajamos en estos días, y creo que contra Querétaro seguiremos viendo crecer al equipo. Yo creo que todos los partidos vamos a ir viendo crecer al equipo. Y creo que ese es parte del trabajo que nosotros hacemos. Bueno, en Pumas es necesario ganar todos los fines de semana, por la historia que tiene Pumas. Y sí, sí creemos que es una responsabilidad importante que este fin de semana consigamos un triunfo. Sobre el colombiano Jason Angulo indicó que su llegada al equipo universitario fue consultada previamente aunque ya tenían charlas avanzadas con el jugador, por lo que espera se adapte lo más pronto posible para que pueda competir por un puesto como titular. Bueno, en principio es un jugador que ha tenido buen rendimiento, por eso el club ha tomado la decisión de contratarlo. Después es un jugador que más que viene a sumar a la plantilla, que tendrá que demostrar aquí que tiene nivel para jugar en Pumas. Saber si tiene o no nivel para jugar en Pumas, hasta que no esté aquí, no entrene, no se adapte a la altura, no se adapte al fútbol mexicano, es difícil. La adaptación no sabemos qué tiempo le va a llevar. Eso dependerá de su voluntad y de qué tanto nosotros podamos involucrarlo rápidamente al estilo de juego y a lo que es esta institución. Pumas visitarán a Gallos de Querétaro el próximo sábado en punto de las 17 horas, en duelo de la jornada 6 y ambos aún no conocen la victoria en este certamen. Notimex